Buenos días, hoy es domingo 18 de julio del 2021, su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo, noticia impactante, anoche se lo decía en el en vivo, si permitieron los norteamericanos regresar a la primera dama a Haití, es porque ya tienen las informaciones, las declaraciones de ella y oigan cuál fue la última, las últimas palabras del presidente Joffner Moïse antes de perder la vida, cuando ese 7 en horas de la madrugada o el 6 bien avanzada la noche, porque se habla de 12 la noche, aún hay algo de la madrugada, oyó que irrumpieron en su casa, con bullas, con aparataje, le dijo a la esposa, nos van a asesinar y ella se tiró de inmediatamente de la cama y corrió al cuarto de sus hijos, lo buscó y lo escondió en un baño, en un baño poco usado en la casa y así le preservó la vida, luego regresó rápidamente a su habitación matrimonial, donde entraron minutos después, asesinaron cobardemente al presidente Joffner Moïse, lo torturaron y a ella le dieron varios disparos y para confirmar que estaba sin vida, le dieron cachetadas y patadas, ella reconoció que los que entraron a su habitación hablaban perfecto español y así, entre otras cosas, se lo puso en conocimiento al FBI, que lleva una investigación bien avanzada, esperamos que en las próximas horas haya un desenlace con tantas informaciones que han salido de la boca de la propia primera dama, seguimos, suscríbanse a esta plataforma, corrupción al desnudo, dándole las noticias de primera mano, gracias. Justamente mucha atención, Salud tiene a esta una información importante, porque la primera dama, la esposa del presidente, quien también resultó herida, tiroteada en el momento del magnicidio, habló con el FBI, ¿qué dijo Salud?, ¿qué dijo la primera dama sobre lo que ocurrió esa noche y sobre los colombianos? Estamos ante la casa del presidente asesinado, en un barrio periférico de clase media alta de Puerto Príncipe, hemos demorado casi una hora desde donde están detenidos los colombianos en la policía. Lo que hemos conocido de la primera dama de las declaraciones que ha dado es que en el momento en que escucharon voces y pasos, el presidente le dijo, nos van a asesinar. Ella se despertó, salió corriendo de la cama y se fue a buscar a los hijos para esconderlos en el baño y salvaguardarlos y volvió a la cama. Los dispararon, fue testigo de ese crimen atroz y a ella también cuando la dispararon, después la bofetearon para saber si estaba viva o muerta. Unos dicen que le pegaron patadas, pero ella dice que la bofetearon y pues pudo salvar su vida de milagrosamente. Sí, es cierto, pero además ha trascendido salud que supuestamente ella habría reconocido algunos de los colombianos que terminaron involucrados o detenidos o incluso muertos en estos hechos por el magnicidio, por el asesinato del presidente de Haití. Esta es la información más importante a esta hora. Ahora se espera que se conozca el informe del FBI en las próximas horas sobre esta investigación, pero lo cierto y lo que se confirma es que la primera dama de Haití ya entregó sus declaraciones desde el sitio donde se recupera. Ayer se conoció una fotografía muy conmovedora de ella en una cama de hospital con un brazo vendado, con una mirada muy triste, cabizbaja. Y lo que ya habría sucedido es lo que cuenta salud. Habría dicho que las personas que dispararon sí hablaban español, que llegaron hasta el cuarto, que el esposo fue el primero en darse cuenta que iban por ellos y ella alcanzó a pararse, a meter a sus hijos al baño y después regresó a la cama a acompañar a su marido. Allí también la tirotearon y estuvo a punto de morir. Soy Rafael Antonio Guerrero, su comunicador de corrupción al desnudo. Estamos invitando a la población a que nos acompañen el próximo 15 de agosto a las 10 de la mañana, a que nos concentremos en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera en la 27 de febrero con Avenida Luperón frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas y frente al Tribunal Constitucional. Con el único objetivo de exigirle al gobierno del presidente Luis Abinader Corona la destitución inmediata para el próximo 16 de agosto del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ligado a eventos que manchan la libre democracia, el libre funcionamiento del Estado. Presidente Luis Abinader, el pueblo exige la cancelación inmediata de Lisandro Macarrulla. El pueblo unido jamás será vencido.